Hola, buenos días. Soy Federico García, director comercial para la zona sur de Europa. Hoy estamos aquí en Sibal, celebrando con los compañeros de Violine el premio que hemos recibido a la innovación con el producto Predafix. Es un producto muy innovador que facilita el uso de los depredadores porque aumenta la eficacia de los depredadores en el cultivo y mejora el control de las plagas. Este producto, a diferencia de otros productos, se puede utilizar mezclado con las aplicaciones fitosanitarias comunes que hace el agricultor. Esperemos que tenga mucho éxito y que los agricultores estén muy contentos con él. Saludos a todos. ¡Gracias!